Bueno, ya estamos de vuelta entonces de la pausa comercial con una sección importante de nuestro noticiario, por supuesto, y noticias. Nuestra sección de entrevista o, como le digo yo, conversación, donde siempre estamos tocando temas contingentes, locales, como bien es conocido nuestro noticiario. Y hoy día tenemos a don Ricardo Becerra y Nostrosa, el presidente entonces de la red ambiental de Osorno. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, y muchas gracias a Inel Televisión por esta invitación. Nos agradecemos entonces su presencia también para tocar temas bien complicados, bien contingentes que tienen que ver con la contaminación de nuestra ciudad. Digámoslo, las cosas como son en este momento, Osorno, según una encuesta, un ranking que se hizo de parte del Ministerio del Medio Ambiente de nuestro país, Osorno lidera los estándares de contaminación. ¿A qué se debe eso? ¿A la contaminación por los autos, la leña, o más bien el río Damas, por ejemplo, también, etcétera? Sí, a ver, cuando hablamos sobre contaminación y que ha sido lamentablemente difundido a nivel nacional y sudamericano, nos estamos refiriendo específicamente a la contaminación atmosférica. Osorno está entre las tres ciudades con mayor contaminación, especialmente en otoño e invierno, de lo que se refiere a esta contaminación, que es justamente producto del mal uso de la leña. Y eso justamente es lo que ha provocado un colapso. Ahora, no estamos diciendo que es malo usar la leña. Lo que pasa es que aquí faltó una cultura de la leña desde hace mucho tiempo atrás, para que justamente nosotros pudiéramos hacer un buen uso eficiente de esa energía que es muy calórica, muy sana, ¿no es cierto? Especialmente cuando nosotros queremos preparar comidas, ¿no es cierto? Sale un sabor... A la antigua. Exactamente a la antigua. Entonces, distinto a otro tipo de energía, ¿no es cierto? Como el gas. Pero en ese sentido, tal vez por una falta de educación, de conciencia ciudadana y también de proacción de las autoridades, lamentablemente llegamos a una situación donde tiene a Osorno entre las ciudades más contaminadas de Sudamérica. Y eso es una situación muy lamentable y donde tenemos que todos colaborar para bajar esos índices. ¿Por sobre Santiago o a la parte de Santiago? Siempre se habla que Santiago, que la contaminación, que el aire, que el smog, pero resulta que Osorno no tiene nada que envidiarle a la contaminación de Santiago, por así decirlo, ¿no? Sí, pues lamentablemente ahí no tenemos nada que envidiarle, porque como promedio, obviamente nosotros estamos sobre casi el 70% de todas las comunas que integran, digamos, la región metropolitana. La, ¿cómo se llama? La contaminación igual es distinta. Ellos tienen, es por un tema de ciudad y todos nosotros tenemos el tema de la leña, también el ambiente con respecto a los ríos. Más industrias también. Más industrias también. Claro, acá específicamente es por el uso de la leña. Entonces, por eso que los planes de contaminación acá en Osorno han enfocado especialmente al trabajo de mejorar la calidad de la leña, incluso también reemplazarla, en cierta manera, por otras energías. Pero se ha comprobado que la leña sigue siendo, digamos, la mejor, exactamente, para la parte calórica y también porque es una energía que se puede adquirir con mayor facilidad. Claramente. La otra consulta es el tema de, bueno, el gobierno ha tratado de hacer varios planes con respecto a esto de la contaminación, no solamente con el tema regional, que es lo que nos convoca, sino que hablando un poco más global, el tema de los recambios con el aparato que comúnmente conocemos, que es el calefactor con la leña, al calefactor que es a pellet, si mal no me equivoco. También hay mucha gente que ha optado a la calefacción central, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor método para poder reemplazar el tema de la leña, que si bien es cierto es algo clásico, algo que no conocemos, que es familiar prácticamente, pero que lamentablemente, como usted bien dice, la cultura de la leña está mal enfocada? ¿Cómo la hacemos? ¿Cuál es el que mejor reemplaza, como para tener el mismo nivel de calor en tiempos de invierno? Es una pregunta bien difícil, ¿eh? Sí, complicadísima. Ahora, dentro del concepto del plan de descontaminación, acá lo que nosotros siempre hemos dicho como reambiental ciudadano-zorno es que antes de cambiar el sistema de calefacción, primero tenemos que abrigar la casa, ¿ya? Es decir, colocar sistemas de aislante que permitan entonces que la energía calórica sea mejor aprovechada y no se escape. Entonces, eso fue uno de los aspectos que nosotros siempre señalamos en el plan de descontaminación, pero acá se dio más énfasis al cambio de calefactores. En este momento podemos decir que el pellet podría ser una alternativa, pero no tiene una irradiación calórica que permite justamente entonces lograr el alcance calórico que tiene, por ejemplo, la leña. Entonces, en este momento, para responderle su pregunta, solamente existen alternativas, pero que no llegan al nivel de la leña. Por ejemplo, si la gente quiere optar por el pellet, lo puede hacer. Por el gas, también lo puede hacer. Ahora, también por energía solar. Entonces, si nosotros hacemos una suma de todos ellos, por ahí podemos sacar algunas alternativas, pero que es más para elección de las personas. Pero decir que hay, en este momento, una energía que pueda suplantar o reemplazar la leña, la verdad, las cosas que no lo hay, solamente son respuestas alternativas, que va a depender del gusto de cada uno que quiere justamente, en este caso, tener ese tipo de energía, porque también está la geotermia, que también, ¿no es cierto?, es una energía interesante, importante, pero lo que pasa es que la tecnología para poder aplicar ese tipo de energía, todavía, evidentemente, es muy alto, los costos. Entonces, por eso es que no se ha trabajado mucho con la geotermia, pero si hubiese que hacer, digamos, una especie ya de pregunta, pero usted tiene que decirme, ¿cuál?, ¿cuál?, bueno, la geotermia. Pero para eso, falta bastante. Y hasta el día de hoy, todavía, el tema de cambiar la leña ya es caro, pero, sin embargo, a la vez, la leña sube y sube cada año más. Exactamente, ¿por qué?, porque ahí también hay una especulación, y es el mercado que regula, ¿ya?, entonces, nosotros siempre hemos dicho que el Estado acá tiene que también tener una mayor participación en cuanto a regular los precios, porque en este momento, como hay una demanda sostenible de leña, entonces, eso hace que también los precios suban. Ahora, uno de los puntos que nosotros siempre hemos hablado de este plan de descontaminación, que se dijo, porque este plan empezó a surgir hace aproximadamente 5 o 6 años atrás, se dijo que ya a estas alturas, nosotros íbamos a tener aproximadamente una oferta de un 35 o un 36% de leña seca, y en este momento no alcanza ni siquiera un 18%. Entonces, si tenemos una población de 150.000 habitantes, y la mayoría de ellos sigue consumiendo leña, y solamente tenemos un 18% de leña seca, que sería la leña para que no contamine la ciudad de Osorno, entonces, todavía estamos muy bajos de los porcentajes y de los objetivos que ese plan de descontaminación en algún momento señaló. Lo otro que se le hace bastante el énfasis con respecto al recambio de la leña al tema del sistema de pellet o aire, etc., etc., es por el tema de, por así decirlo vulgarmente, matar la tala de árboles, que igual es algo bastante importante el tema de los árboles, que generan oxígeno nuevo para la vida, para la atmósfera, para el aire que respiramos diariamente, que el grano menor también genera contaminación. ¿Cómo es ese tema? Porque igual es doble estándar el tema de, si bien es cierto la leña, si es el favorito para el tema del calor en el invierno, pero a la vez también es bastante nocivo para el planeta el tema de la tala de árboles. Es que ahí hay un tema y hay una palabra, pero que es clave y que lamentablemente no se cumple, ¿y por qué? Por falta de fiscalización, los planes de manejo. Cuando yo obviamente voy a atalar un bosque nativo, de inmediato yo empiezo a hacer una reforestación de árboles nativos, ¿no es cierto?, para que se puedan reproducir y así entonces reemplazar los que yo estoy sacando. Lamentablemente, por falta de fiscalización y por un trabajo mucho más sostenido del Estado de Chile, no tenemos un plan de manejo eficiente en este país. Entonces, es verdad, se nos está perdiendo mucho bosque nativo porque se va a la leña o a otras actividades también. Entonces, ahí es donde nosotros siempre hemos señalado el trabajo de una política pública permanente, constante y también de mucha fiscalización. De tal manera entonces que si, por ejemplo, hay un bosque de 100 árboles, para graficarlo, ¿no es cierto?, entonces yo voy a sacar 50 nomás y los otros 50 los dejo, ¿ya?, para las próximas generaciones. Y lo que yo saqué de 50 árboles, ahí hago también un plan de manejo. Pero lo que ha pasado es que ven 100 árboles, los 100 se van. No, ahí nada de conciencia, cortan los 100 árboles activos. El tema de las forestales es un poco más profundo, va más allá del tema de la contaminación ambiental, sino también estamos hablando de un tema, por ejemplo, en el sector de la Araucanía, el tema de las forestales contra los mapuches, es un tema que es una riña incansable. Sí, un conflicto político. Un conflicto político, supuestamente las forestales queman a propósito ciertos sectores de árboles nativos que ellos defienden para luego poner pino o esos tipos de árboles que se dan más rápido para poder vender leña. Es un tema bien complicado y bien profundo. Sí, y tan complicado es que también ahí habría que hacer un análisis de la legislación y de las normativas, que le dan mucha manga ancha a las forestales para que ellos justamente realicen actividades. Ahora hay que decir algo, no es que estemos en contra de las forestales, ellos tienen, por supuesto... Es la regularización. Correcto, pero justamente, falta regular, no es cierto, el trabajo que ellos hacen porque en este momento, lamentablemente, especialmente en la Corrillera de la Costa y de los Andes, han provocado bastante daño y una degradación que para poder recuperar esos ecosistemas va a pasar pero muchas generaciones para lograr nuevamente tener un ecosistema saludable. Y no solamente estamos hablando de los árboles nativos, sino también de los animales y los seres que habitan en esos bosques. Claro, por eso hablamos de un ecosistema, ¿no es cierto? Vegetación, adifauna, cursos de agua que también se ven contaminados. Entonces, la verdad la cosa es que los destrozos que se provoca por una mala legislación forestal en nuestro país han sido realmente algo que nosotros ahora como generación estamos viendo como efecto. pero para la próxima generación va a ser mucho peor si es que no le colocamos coto a lo que es la fiscalización que tiene que ser eficiente y una normativa que realmente regule el trabajo forestal. Así es, no solamente las forestales sino también con el tema de la sequía y el agua. Otro tema importante que... quizás obviamente para otra oportunidad pero yéndonos al tema del río Damas, ¿qué está sucediendo con la contaminación del río Damas, los malos olores, etcétera? ¿Qué es lo que estábamos conversando antes de la entrevista? Nuestro querido río Damas. Antes de un espectacular balneario. Claro, si uno por ejemplo empieza a hablar con padres, abuelos, muchos de ellos aprendieron a nadar en el río Damas. Los que no tenían posibilidad de ir al mar o salir fuera o sorno tenían el río Damas como un balneario, ¿no es cierto?, donde la gente podía recrearse. Incluso hay fotografías que así lo evidencian. El río Damas tiene una situación lamentable por la irresponsabilidad humana. Se habla que hace 20, 30 años la contaminación. El dato específico de cuando por primera vez se hizo público la contaminación del río Damas. Cuando digo público, salió en algún medio de comunicación, ya fue conocido a nivel de la ciudad. Fue en el mes de enero de 1972. Hace 50 años atrás, en el diario La Prensa de la época, aparece un titular que habla de gran mortandad de peces en el río Damas. ¿Por qué algo se alcanza? Porque fue la primera vez que se hizo pública una mortandad de peces, ya en un diario y posteriormente en las radios locales que había en ese tiempo. y además se hizo una investigación. El Servicio Nacional de Salud, que así se llamaba en ese tiempo, hizo una investigación porque realmente fue catastrófico la cantidad de peces que murieron en el río Damas. Incluso hay fotografías de esa situación. Y la Universidad Austral hizo una investigación. ¿Y qué arrojó esa investigación o esos resultados? Que las industrias que estaban a la orilla del río Damas, más alcantarillados ilegales domiciliarios, habían provocado la contaminación y la mortandad de peces. Estamos hablando de hace 50 años atrás, donde ya se hablaba de las causas del porqué de la contaminación. Si nosotros llegamos al año 2021, son exactamente lo mismo. Es decir, en 50 años no hemos aprendido nada. Y tenemos un río Damas prácticamente ya moribundo. Nosotros, en una de las tomas de agua que hicimos hace dos semanas atrás, encontramos que prácticamente en el sector de los notros, el río Damas estaba técnicamente muerto. No tenía prácticamente oxígeno. ¿Ya? Y eso justamente entonces estaba provocando una gran mortandad de los microorganismos. La avifauna prácticamente no existía. Entonces, en ese sentido, este año fue tremendamente complicado a comparación de otros años. ¿Por qué? Años pasados, veranos pasados, sí también había contaminación. ¿Ya? También malos olores. Lo que pasó es que este año tuvimos muy altas temperaturas. Tuvimos casi 35 días sin lluvia. Entonces, el río Damas es un río pruvioso. ¿Qué significa eso? Solamente se alimenta de agua y lluvia. No es un río nivoso. Muchas veces en el colegio, en la escuela, los profesores de Historia y Geografía nos enseñan que la mayoría de los ríos, ¿no es cierto?, nacen en la cordillera. Pero este es un río muy especial. Lamentablemente nace en la evolución intermedia en quema de buey al frente de entre lagos. ¿Ya? Y de ahí va formándose con pequeños riachuelos y esteros. Y después ya se forma el río tal cual como llega Osorno con unos 4 kilómetros que es el entramado urbano que tiene el río Damas acá. Entonces, como hay poca agua en el verano, evidentemente que la contaminación se nota mucho más. ¿Ya? Y esta vez como hubo escasas precipitaciones las empresas siguieron emanando la misma cantidad de riles que lo hacen en invierno-otoño, entonces el olor del río Damas empezó a llegar a las casas de los vecinos. Veranos pasados eso no había sucedido. ¿Ya? Entonces, eso también va a provocar, ¿no es cierto?, la concebida manifestación de los vecinos que en todo caso estamos plenamente de acuerdo con ellos porque ahí ellos pierden calidad de vida. Y aquí hay una situación también legal bastante grave. Fíjese que acá el Estado de Chile entra en un notable abandono de deberes. Cuando uno lee la Constitución de 1980 nos dice que nosotros tenemos el derecho de vivir en un ambiente no contaminado. Usted y yo, nuestros familiares y toda la gente que conocemos tiene ese derecho de vivir en un ambiente no contaminado. el Estado así lo dice en la Constitución Política de la República y imagínense lo que pasa con el río Damas. Provoca una contaminación y también eso hace que la calidad de vida de esas personas baje considerable. Eso es lo que iba a consultarle. ¿Cuáles son los procesos legales que se están infligiendo de parte de las industrias que están evocando toda esta contaminación hacia el río Damas? ¿Cuáles son los procesos legales que, como le digo, se están infligiendo o cuáles son los que están protegiendo a estas industrias con respecto a sus residuos? Lo que pasa es que, aunque parezca paragojar, nuestro país tiene leyes muy especiales. Las empresas están autorizadas a emanar o botar riles, es decir, residuos límites industriales a los cursos de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se le da un porcentaje, una tabla. Mire, usted el 100% va a un 60%, un 70% va a ir al sistema alcantarillado y lo restante usted lo puede arrojar a un curso de agua. Es decir, colóquenle un 30%. La pregunta, ¿quién fiscaliza que efectivamente estas empresas están tirando un 30% o un 20% según el estándar de escala al cual ellos tienen justamente la posibilidad de emanar? Entonces, ahí se presenta un problema de fiscalización, de normativa. De lo mismo más o menos de lo que estábamos conversando hace un rato, fiscalización, regularizar. Claro, entonces, para graficarle bien a los televidentes de que aquí tenemos un problema de fiscalización y de normativa porque, por ejemplo, nosotros estuvimos conversando con la subprendencia de medio ambiente y vamos a proponer, aunque sabemos que es difícil porque aquí hay intereses políticos y económicos y eso hay que decirlo con toda su letra, ¿ya? Que en el caso de los ríos como el Damas, que es pluvioso, que si tenemos altas temperaturas, imagínense, en el mes de noviembre ya se sabía que nosotros íbamos a tener altas temperaturas. Nosotros eso lo advertimos a las autoridades, le dijimos hay que tomar medidas porque si no posiblemente nuestro río Damas va a colapsar. Lamentablemente tuvimos razón. Entonces aquí también hay un problema de idiosincrasia. Ser proactivo. Las estadísticas así lo decían noviembre y diciembre los medios de comunicación, ustedes informaban de que íbamos a tener altas temperaturas, ¿ya? Muy bajas precipitaciones, un verano seco. Entonces había que tomar obviamente medidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos formulando? que el porcentaje de ríos que las empresas eliminan hacia el río tendrían que reducirse al mínimo o lo otro es que a las empresas se les prohíba o que no emanen ríos, por ejemplo, desde el primero de enero hasta el último día de febrero. Por lo menos esos dos meses que las empresas no emanen más ríos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la limnología, que es el estudio, ¿no es cierto?, de los ríos, ellos dicen que a los cursos de agua también hay que dejarlos descansar. Cuando nosotros estamos enfermos, nos sometemos un tratamiento y también nos dicen, ya, pero también usted va a tener una licencia médica, va a tener que descansar. Ya, una cosa importante que hay que decir, los ecosistemas son organismos vivos, ya, ellos también nacen, se desarrollan y mueren como los árboles. Entonces, también en algún momento a los cursos de agua hay que dejarlos descansar, hay que dejarlo para redondear, entonces, ¿cuál es el llamado? Se nos hace corto el tiempo, me están diciendo, pero, ¿cuál es el llamado, entonces, para la gente, para tranquilizar a las personas que nos están viendo por las pantallas de Inet Televisión? De crear conciencias activas en cuanto a que no solamente hablemos de defender teóricamente el medio ambiente, sino también en forma práctica, porque también hay muchos vecinos que tiran basura a la orilla del río, no solamente las industrias, también hay sistemas canterillados ilegales, entonces, aquí hay que crear una conciencia activa en la gente y también el llamado que hacemos a las autoridades, hace siete años atrás nosotros empezamos a insistir en que una manera de salvar al río Damas es a través de la norma secundaria, que es una herramienta que sirve para hacer un trabajo sistemático de descontaminación, pero no solamente de la zona urbana, sino de donde nace hasta donde desemboca, es decir, se habla del ecosistema, de la subcuenca de río Damas, entonces, el llamado que nosotros hacemos a la comunidad es que tengan una conciencia activa en favor del medio ambiente y que las autoridades por supuesto apuren el plan de descontaminación que se llama norma secundaria. Bueno, y así también ayudemos un poco a reciclar, que también eso sirve bastante, más puntos de reciclaje, y tantas otras cosas. ese es otro tema que en algún momento podemos abordar y agradecerle a ustedes porque todo este tipo de entrevistas sirve también para que la gente vaya teniendo información y conocimiento de nuestro medio ambiente. Claramente, entonces agradecemos su presencia, don Ricardo, y por supuesto las puertas de TVINET están abiertas para toda la conversación que aún queda pendiente y que vamos a seguir entonces hablando y haciendo el llamado con respecto al medio ambiente de nuestra ciudad y la provincia y la región y nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad y bien, ojalá que esta conciencia activa realmente la podamos practicar. Así es, entonces también recordarles que toda esta entrevista fue con todos los resguardos sanitarios según todo el contexto de la pandemia, el invitado llegó con su mascarilla, yo también y hubo una sanitización ahí breve pero al agua así que para que no se preocupen y por supuesto luego de esta entrevista nos vamos a una breve pausa pero no se mueva de la pantalla porque luego de la pausa seguimos de lleno con todas las informaciones locales. No se pierdan. Gracias.